Hola chicos, ¿cómo están mis negocios aquí? Bueno, ahí está el cole, el ego de Nichigo Bueno, ¿qué hay? Lo vi, ya lo vi el lore También, el cole, para todo este Naranjita, el cita naranjita Ahí está el cole, pues ahí está El cita naranjita, el patalón El negro, también la playera Bueno, pues, brazo, dos Gris, pues, eso Porque el ego de Nichigo, ahí está el cubrebocas negro Y ahí está el cole Porque el ego de Nichigo, ahí está el que se tituló Como cafecito Ahí está el simbolo, así Y pues, me gustó muy bien El ego de Nichigo, faltó como espada Falta de martillo Bueno, bueno, y eso lo pregunta Y ya, déjame abajo en comentarios Por favor, YouTube Por favor, tome like Súca, por segura Tuve que la chicos, tuve que la YouTube Tuve que las Para YouTube, te veo ahorita, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!